El Senado de la República aprobó el uso de la marihuana, tanto lúdico, médico, científico e industrial en México. Era una industria que vale a nivel global 340 mil millones de dólares anuales. Esto ya se esperaba, como se los había aquí adelantado, y les voy a dejar aquí algunos links de estos temas que ya he mencionado yo aquí antes en este espacio. Porque Canadá lo hizo en 2018, Estados Unidos estaba en algunos estados, pero Joe Biden prometió que se hiciera a nivel nacional. Y pues con esto se le daba luz verde a México para que ocurriera esto. Sin lugar a dudas, esta zona T-MEC, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, le va a dar la vuelta a los que eran los más avanzados en esta industria del cannabis a nivel internacional, que era Holanda. Pero pues ya se le va a superar en este negociazo, que ahí tenemos empresas que están muy interesadas en invertir en México y que sobre todo son canadienses y estadounidenses. Por ejemplo, Canopy Growth, Aurora Cannabis, MedMen, Terratec y muchas otras que están pues ahí listas para invertir. Qué bueno que se haya hecho esto porque el tema de la marihuana existía, existe y va a existir, nos guste o no. Qué mejor que se haga de una manera legal que genere empleos, impuestos, beneficios y pues no quedarnos atrás porque aparte muchas empresas ya estaban trabajando en esto. Me refiero, por ejemplo, PepsiCo, The Coca-Cola Company, Philip Morris International, que son los de Marlboro. Entonces, esta es una realidad que ya va a alcanzar al mundo y qué mejor que México se esté adelantando, claro, aliado con Estados Unidos y Canadá, a todo el resto de países del mundo. Le dejo mi cuenta de Twitter e Instagram que es Arroyo en Bajosé Perales y en Facebook y YouTube me voy a encontrar con mi nombre.